Hola aficionados de las chivas. Carlos Vela, el huracán regresa a México con gran estilo. Y les traigo todos los detalles de esta gran noticia de primera mano. Asegúrense de estar suscritos al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos aficionados al fútbol, sujeten sus sombreros, porque estamos a punto de entrar en un huracán de emociones que sacudirá nuestra pasión por el deporte como nunca antes. Estamos flotando en las nubes de la expectativa y tengo una noticia explosiva que compartir con todos ustedes. Es hora de unirnos ahora mismo para no perder ni un segundo de lo que está por suceder. Carlos Vela. Sí, lo escucharon bien, no es un sueño. El legendario número 10 que deslumbró en las chivas de Guadalajara y conquistó corazones en toda Europa está al borde de su regreso. Créanme, Fernando Hierro y el valiente presidente Amaury Vergara están decididos a traerlo de vuelta, enfrentando todos los desafíos en el camino. Ahora, imaginen a Carlos Vela tomando el control del campo una vez más con los colores rojo y blanco, el estadio vibrante en cada jugada brillante, nuestra afición explotando de alegría. Una verdadera fiesta de energía contagiosa. Pausa todo. Visualicen esto, Carlos Vela, el genio, regresando con todo su carisma y esplandor. No pierdan ni un instante, compartan esta emoción en los comentarios, hagan clic en la suscripción y únase a nosotros en esta emocionante jornada. Juntos, seremos la fuerza que hará que Carlos Vela regrese a casa, donde brilló como nadie más. La cuenta regresiva ya está en marcha y, unidos, haremos que el regreso de Carlos Vela sea un triunfo épico. Vamos con todo, amigos. ¿Y fans, creen que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión en los comentarios abajo y hablemos de este tema, porque esto es muy importante para las chivas. Y deja tu like en el video para fortalecer el canal.